Vamos ahora a Jalisco, en Colotlán, familiares de tres mujeres y un hombre que estaban reportados como desaparecidos. La noche de Navidad marcharon para exigir que las autoridades redoblen su búsqueda. Además hicieron un llamado a los presuntos captores para que los dejen en libertad. Este jueves familiares y amigos de Daniela, Viviana, Paola y José realizaron una manifestación por las calles de Colotlán para exigir a las autoridades intensifiquen la búsqueda de las cuatro personas quienes desaparecieron durante la Navidad mientras transitaban por la carretera federal 23 de Zacatecas con destino a Jalisco. Estamos buscando a nuestras hijas Daniela y Viviana. De favor les pedimos que si alguien sabe algo de nuestras hijas no lo hagan saber. Se los pedimos por lo que más quieran en la vida. Estamos deshechos. Necesitamos de nuestras hijas. Ocupamos su apoyo. Que nos hagan el favor de entregárselas. Se los agradecemos de antemano y Dios se los ha de agradecer y nosotros también. Ante el abandono de las autoridades, los familiares suplicaron a los delincuentes por la vida de las víctimas. Ella es mi hija Paola. Está desaparecida desde el 25 de diciembre. Estamos suplicando, pidiendo el apoyo para que quien la conozca nos ayude a encontrarla. Estamos pasando por una pena muy profunda y les agradecemos de antemano su ayuda. Además prometieron no ejercer ninguna acción legal contra los responsables de esta desaparición forzada. Señores, muy preocupados por nuestros hijos. Por favor, entréguenos, por favor. Estamos asustados porque ya tienen varios días desaparecidos y no nos dicen nada. No les hagan daño. Quítenle todo lo que traigan, pero déjenlos ir. Por favor, entréguenos. El tramo carretero de Tepetongo en Zacatecas hacia Huejúcar en Jalisco se ha convertido en uno de los más peligrosos de esta región. A pesar de las múltiples agresiones hacia los automovilistas, las autoridades no han reforzado la vigilancia en este punto. Para Imagen, Omar Hernández.